Quiero dar las gracias a todos los accionistas que están aquí hoy presentes con nosotros. También a los representantes de las Peñas y a los que de alguna forma se les ha invitado para que estén aquí con su presencia, pero sin voz y sin voto. Todo el mundo silencio. Tiene la palabra, señor secretario. Esperamos, como dice el presidente, que sea la última vez que haya que interrumpir el desarrollo normal de la Junta porque se interrumpa el normal desarrollo, el uso de la palabra, de un accionista. Esto es el punto 4 del orden del día. Silencio, por favor. Ese es el convenio urbanístico. Para, silencio, por favor. Silencio, por favor. 28 personas acreditadas. Claro, imagínese si se tira cada uno. Sería mejor dar un tiempo exacto para cada uno para que no fueran unos más y menos. Bueno, que hable el notario. Es que dos minutos es una hora. Por favor, por favor. Un momento, un momento, por favor. Que aquí no va a venir tú a engañar a nadie ni a disgustar a nadie. No, hombre, no. Tengo a todo el mundo que guarden respeto al que está hablando. Sea el que sea, por favor. Y si no me... Mire usted, como usted hable la primera vez, usted va a ser el primero que va a salir a la calle. Silencio. Silencio. Bueno, bueno. No voy a darle manteca de esa hora, pero no se me ha terminado. No, primero que hable de estar. Silencio. Y cuando hablamos aquí, esto es lo que ocurre. Los acionistas son los que tienen que estar aquí. Los demás sobran. Y viva el bestia. Por favor, si hicieran el favor de guardar silencio, es que aquí es imposible levantar un acta y hacer nada. Si esto sigue así, la verdad es que el primero que se va soy yo. La próxima vez, lo voy a invitar a hacer. Silencio. Pero no, de todo. ¡Silencio! Sí, me perdona usted, por favor. Sí. Si usted va a hacer preguntas o lo que quiera usted decir sobre el tema de los puntos que se han dicho aquí, puede usted decir lo que quiera. Pero no me hable usted si vamos a ir a la cárcel o no vamos a ir a la cárcel. Porque no lo sé. Yo no le he hablado de cárcel. Por favor, eso ya lo hemos leído todo en el mundo. ¡Silencio!